Música Que tal amigos, en esta ocasión estamos de regreso a la linea I Pero hoy viene pitando un local Guadalajara, Irapuato La locomotora líder es la 4527 Y quise venir a grabarla porque En lo personal es mi locomotora favorita de la serie 45 En especial por su poderosísimo silbato que ya lo van a escuchar ustedes Y hace poco, bueno ya hace tiempo la repintaron El nuevo esquema de Grupo México Transportes Pero no me ha tocado verla en ese esquema hasta el día de hoy Así que bueno, vamos a verla Música 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 Música